Una exgerente de un banco filipino fue condenada por cargo de lavado de dinero en relación con el robo cibernético de Bangladesh de varios millones de dólares en 2016. Mahía Santos de Guito fue acusada de canalizar fondos robados a través de cuatro cuentas privadas. El jueves un tribunal regional condenó a de Guito a cuatro o siete años de prisión por los ocho cargos de lavado de dinero y se le pidió que pagara una multa de un total de 109 millones de dólares estadounidenses. Su abogada dijo que el juez notó que la fiscalía no probó que los montos terminaron en la cuenta de Mahía y por lo tanto ella no es responsable de entregar esos montos. El embajador de Bangladesh en Filipinas, Assad Alam Siam, instó al gobierno de Filipinas a acelerar los casos contra otros seis funcionarios bancarios después de que de Guito fue condenado. Para RNA, Luis Orellana.